Yo tuve una relación muy profunda con la naturaleza, muy ambivalente, llena de contradicciones. Yo de chico, por ejemplo, era loco por la naturaleza, pero tenía como un don especial y era que veía una rosa, la olía así y tenía el don de detectar a un metro un sorete lleno de moscas cuando olía la rosa. O veía una palomita, yo me informaba mucho, y entonces veía una palomita, una torcaza, con ese plumaje esponjoso y sedoso, y me imaginaba que por dentro de esas plumas estaba hirviendo de piojo. Entonces, con el tiempo fui teniendo conciencia que era como una conciencia más integral de la naturaleza, no la idílica occidental, sino como que la naturaleza es vida, muerte, enfermedad, belleza, putrefacción, dolor, accidentes. Entonces, eso con el tiempo se fue acentuando. Y entonces, amo a los pájaros, pero los veo como pequeños asesinos. O miro un paisaje, que sí, que por cierto, me entrego, y es un paisaje idílico así, pero no pierdo conciencia de que puede arcear viento, venir una tormenta, frío, catástrofe. Todo eso es la naturaleza. La naturaleza es como un medio infernal también, ¿no? Bueno, los pájaros me gustaron siempre, y fui como un especialista en pájaros. Recuerdo que viajaba por la ruta y como loco quería ver todos los patitos o gazaretas o garzas, de esos que están en esos charcos o laguitos que se forman en las banquinas al costado de la ruta. Y entonces yo los miraba y después buscaba o preguntaba a gente que sabía sobre pájaros, cuáles eran. Y entonces me volví como un especialista en los pájaros argentinos, sobre todo esos que están al costado de la ruta, que la mayoría de las veces son pájaros así, pardos, sin nombre, que nadie conoce. Entonces me enamoré más de esos pájaros que ponerles de un pavo real o de un sismo, ¿no? Si tengo que elegir entre el arte y la naturaleza, por supuesto elijo el arte. La naturaleza no me importa tanto. Aparte creo que el arte es para todos y la naturaleza no. La naturaleza hoy en día es para los ricos. Y como soy un resentido también, eso incide en que no me interese tanto la naturaleza. Me parece que a la gente que le gusta la naturaleza es gente frívola y banal o que tiene dinero. Pero hay que tener mucho dinero para disfrutar de la naturaleza. Porque si no es mucho trabajo, ¿no? Muchísimo trabajo. Y después tengo amigos que se llevaron por ese sueño de vivir con la naturaleza así. Y tienen plata, por supuesto. Una plata suficiente para tener una casa en Buenos Aires y una casa a ponerle en el campo. Pero no la suficiente como para tener caseros y todo eso. Entonces, las condiciones en las que viven no me gustan. Y es más, terminás, si querés tener linda la casa en medio del campo, la casita esa o en medio de la montaña, terminás viviendo ahí. Y ahí te empezás a embrutecer. Porque creo que la naturaleza te embrutece, a menos que tengas mucho dinero y empleados. Yo amo la ciudad, amo la ciudad porque es el mejor, es un ejercicio constante de tolerancia, de abrir tu mente. Tolerancia a diferentes clases sociales, tolerancia a distintas maneras de vida. Entonces, por el tiempo pasa eso también. Hay una conciencia cada vez más real de las cosas, menos idílica de la naturaleza. Y creo que la ciudad, si algo tiene, es realidad, realidad pura. Te da lo que necesitas, acceder a productos que están en negocios, acceder a amigos con los que te encontrás brevemente y hablas, acceder a la movilidad. Entonces, amo la ciudad, la naturaleza así no me dice nada. Y se convirtió así como en un tema, como en una tradición, una tradición temática. Entonces, me gustan los paisajes por todos los paisajes que se pintaron o por todos los paisajes que se describieron. No por los paisajes en sí. A todo esto también me considero como lleno de naturaleza. Porque me fui a todos lados con él. De Argentina, afuera conocí más, más las ciudades. Pero desde muy joven me mandé a muchos lados. Montañas, ríos, llanuras, mares fríos. Solo, estuve mucho tiempo. Me caminaba todo. Llegaba con las mejillas resquebrajadas y con gotas de sangre por el viento frío que me daba. Después tengo otra cosa también. A esta altura de mi vida yo pienso que uno no puede estar fuera del error. Y que entonces la vida se trata de elegir qué tipo de error es en el que te sentís más cómodo. Entonces, el nacionalismo, por supuesto que es un error, pero es un error que me resulta cómodo. Me gustan los animalitos argentinos. Me gustan los pájaros de Argentina. En Facebook tengo grupos así de pájaros de Argentina. Mariposas y polillas de Argentina, mamíferos de Argentina. Claro, Argentina es como una palabra muy extensa, pero por ahí no se trata de otra cosa que las polillas y las mariposas y los pájaros y los mamíferos son con los que tuviste contacto en algún momento de tu vida o con los que el contacto es frecuente, como sucede con los pájaros. De los pájaros admiro mucho, aparte de que me parecen así crueles, como un cerebro primitivo que solo sabe matar y alimentarse y dar alimento a las crías, pero de los pájaros admiro mucho cómo se adaptan a la ciudad. Eso lo observo porque vivo en lugares con algunos pisos arriba. Y entonces observo que hay pájaros que antes no frecuentaban la ciudad, por lo menos cuando yo era chico. Aún las palomas ponen, las palomas picasuros. Me gustan las palomas tornasoladas, a pesar de saber que están hirviendo por dentro de piojos. ¿Y sabés qué pájaro me vuelve loco también? Las gallinas. Para eso me gustaría tener muchísimo dinero y tener una casa en el campo, para tener gallinas. Pero como no me gustaría siempre estar en el campo, una gallina se abicha o te la come una comadreja. No, una comadreja no, la comadreja te come los huevos. Poner un zorro le puede arrancar una pata. Entonces no me gustaría que sufra ninguna gallina. Pero me encantaría estar rodeado de gallinas. Una cosa que hacía de chico era mirar las gallinas de mi abuela y me autosugestionaba y decía, tengo que empezar a mirar esta gallina como si fuera un animal rarísimo de la India o un animal de otro planeta. Y entonces me imponía eso y en un momento pasaba algo en mi percepción y en mi autosuggestión que empezaba a ver a la gallina como rarísima. Pero tendría cinco años, ¿eh? Y entonces me pasaba algo que la veía como si fuera un animal fantástico. El juego que me gusta jugar es imaginarme, bueno, estás a todo, no hay naturaleza, estoy viviendo en un cuartito, una máquina me da oxígeno y una píldora me da alimento. Pero yo seguiría pensando cosas o imaginándome que estoy en medio de una obra de arte. Las películas me bastan para ver el sol o los paisajes de pinturas antiguas, en donde, qué sé yo, un árbol parece al mismo tiempo una nube, la explosión de un volcán o un chorro de vapor, esas cosas así metamorfoseadas. Pero no tengo, me desagrada un poco la idealización de la naturaleza. Sí, sí, estoy seguro que yo soy naturaleza, pero sé lo que es la naturaleza, pero si me preguntás qué es, ahí ya no sé qué es. En Entre Ríos hay toda una tradición de cantarle a los pájaros. Están los hermanos Cuesta, que soy un súper admirador, que se dedican con sus silbidos a reproducir el canto de los pájaros. Este se llama Linares Cardoso, el que vamos a ver, y su chamarrita es canción de Juan Chipiro, que es un pajarito, que se habita en toda América, creo, América más o menos tropical y templada, con él desde el sur de los Estados Unidos hasta la mitad de la Argentina. Juan Chipiro, tiene diferentes nombres, obviamente. Y los pájaros que te mandé son todos esos tipos de pájaros. Una hamacá, creo, un burrito, que es un pajarito chiquito que anda por pajonales, y también te puse música de la hipacáá, que es ese que grita. Sí, ese está buenísimo. La luna me saca, me saca el sueño la luna llena, pero me saca el sueño mal, lo comprobé de adolescente. Cada vez que no podía dormir y estaba a las cuatro de la mañana mirando el cielo, veía una luna llena enorme, y eso se fue repitiendo, tal vez me llevó años, y en un momento digo, es esto, es esto, mirando una luna llena enorme, es esto lo que no me deja dormir. Después, el sol no me gusta, me encantaría vivir en un lugar tipo Seattle o Iguazú, o el sur de Chile, que sea bien lluvioso. El sol lo veo así como un huevo frito horrible. Acá en Buenos Aires a veces llueve poco y eso me entristece, porque me gusta mucho la luz de las nubes, y me gusta la llovizna que hace que el pasto y todos los vegetales estén bien verdes y rozagantes. Todos mis dibujos están muy influenciados por el comienzo o el momento de oro de la animación, que fue Walt Disney, Max Fleischer, todos esos dibujantes. Yo los veía de chicos y me volvían locos. Lo que me gustaba muchísimo eran los animales humanizados o las personas animalizadas, como una especie así de naturaleza híbrida o en tránsito, humanos, medios animales, o viceversa. Entonces me gustaba mucho y yo dibujaba cosas así y me imaginaba también que yo era así, como un animalito medio humano, animalito. A mí me da muchísima pena, porque bueno, ambos los animales y son nuestros prójimos, ¿no? Porque nosotros somos animales, somos parte de la naturaleza, porque yo creo que los seres humanos obviamente somos animales. Así que nuestros semejantes son ellos. Creo que sería muy penoso para mí tener que vivir en esta sociedad sin ser parte del crimen organizado, que es comer un animal. Porque sería como un santo. Entonces ya a mí me amarga tanto lo injusta que es la sociedad, que si encima no participaría de esa injusticia, de ese crimen, y yo sería un santo, sería mayor mi amargura que la que por ahí tengo ahora cuando digo que injusto que es todo. Yo me calmo cuando pienso que todo es injusto, porque digo, bueno, yo también soy un victimario a través mío, o soy cómplice con el asesinato de las vacas o las gallinas. Pero eso me parece que te hace sentir, te hace dormir mejor. Porque si no participases ni siquiera de eso, sería como insoportable todo, ¿no? Te tranquiliza sentirte ser un pecador y no un santo. Yo soy Marcelo Pombo y odio la naturaleza, amo la naturaleza, soy la naturaleza, amo el arte más que la naturaleza.